El legislador, cuando piense en el caso canario, tiene que ser consciente de que en Canarias tenemos una batería de instrumentos fiscales que suponen excepciones. Nuestro trabajo en la Dirección General de Política e Industrias Culturales y el libro es un trabajo que consiste en dinamizar horizontalmente las industrias culturales. A la gente le sorprende que Caritas haya crecido 25 millones de euros, 23 y pico ha sido al final. Lo he mirado porque creían que era menos, pero han llegado casi a 24 millones de euros. Y eso es debido a que han tenido 200.000 nuevos donantes este año, donantes de pequeñas cantidades. Que si ustedes quieren aprender a captar recursos, ¿qué tienen que hacer ustedes? Ser los primeros en donar. Si ustedes se sienten pobres, pobres desgraciados, y no donan nada, nunca entenderán al donante. Ahora parece ser que el apoyo a la creación tampoco está suficientemente reconocido. Pero viene el financiación privada de la cultura, que yo estoy muy contento. Y van a haber incentivos fiscales y apoyos desde las instituciones públicas al financiación privada de la cultura. Y esto es importante. En Barcelona lo están haciendo. Y ya digo, a los hoteles les cobran 800 euros para que te escaneen una parte del hotel, la piscina del hotel, una habitación y tal. Y con el Street View de Google puedes entrar en el hotel y verlo también. Yo les voy a hablar de la experiencia nuestra del Corte Inglés en nuestra apuesta por un espacio cultural que se llama Ámbito Cultural. Que espero que muchos de ustedes conozcan. Será señal de que hemos tenido algún éxito. Vamos a Miguel, digamos, es una empresa muy grande, es muy potente. Y invierte a lo largo del año muchísimos euros en patrocinios, ya sea patrocinios deportivos o patrocinios culturales.